Eso se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Eso se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Poco tú pa' cante, pa' cante, pa' cante, pa' cante Pro Bolivia Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Poco tú pa' cante, pa' cante, pa' cante, pa' cante Así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, bailen, salte Hoy me voy a embolachar, queda loco de remate Pony Lovey y su tutor que queda y los creatores de esta nueva tila From Bolivia, una brosa, una franquicia, la nueva Adan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!